¡Hola, hola! Fernando, paramos con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador. ¡Qué empece! ¡Viene un partidazo! ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. Que nadie se atreva a quitarles el control remoto porque hoy juega Necaxa contra Puebla. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a ver, alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Eso es prácticamente imposible, aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho, después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. Según me han contado, en el vestuario el empate que consiguieron como visitante fue recibido bastante bien. Sí, no jugó bien este equipo, uno a uno, que a lo mejor tiene que aplaudir este punto ganado. Ahora, vamos a ver qué pasa, si pueden conseguir otro empate. ¡Con esto se adelantan! Y ahora que quiere meterse por la banda, es buena esa pelota, parecía bueno el centro, por eso decía nada más, parecía. Valor interceptado, no ha completado la jugada. David Cabrera. ¡Y le pega con un tubo! ¡Pega en el palo! Yo no sé si se cofrió el palo, o este jugador es tan oportuno de apuntarle a él, pero el gol no entra. ¡Tiempo y espacio para meter el balón! El centro que se va directo al costado y sin buen destino. ¡A continuación el lateral! ¡Carlos Guzmán! ¡Pereira! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. ¿Podrán aprovechar este córner? A ver. ¡Córner en corto! ¡Ojito, es una gran bocha! Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. David Cabrera. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Tan bien pintaba y terminó en la nada. Todo bien paradito para defender el córner. Llueve el córner al centro del área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. David Cabrera. Aplausos, señores, brillante asistencia. Dejan solo. Impresionante lo de este arquero. Grande reflejo como cuando entra el suegro a casa. ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Cool! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. Una jugada enorme, Marito, que resulta en un gol fantástico. ¿Qué se puede decir? Este jugador le pega perfectamente en los córneres, encuentra al compañero y va a festejar. Y es que seguimos con el partido 1 a 0. Pablo González. Osvaldo Martínez. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Ahí va el primer palo! Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. ¡Ahí está, alejando el peligro! Pablo González. ¡Está intentando por el costado! Jair Pereira. Guzmán. Claudio Baeza. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando. ¿Le puede pegar tan mal a la pelota? Por el centro le cae un compañero, pero está encimado. A ver, a verlo de nuevo el gol que los ha puesto en ventaja. ¿Cómo hizo para verlo? Si no había espacio ninguno. Se elevó y de cabeza la puso por el medio del arco. Nada que hacer. ¡Ahí va! Claudio Baeza. David Cabrera. Pablo González. Arturo Paganoni. Y se impuso la presión nomás. Habrá lateral, mandaron la pelota afuera. David Cabrera. Los hinchas no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está. No sé por qué hizo eso. González. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar el arco. Una jugada de ataque interrumpida. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. A ver, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? No. 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 Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. Pablo González. Osvaldo Martínez. Martínez. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Posibilidad a la contra, ojo. Claudio Baeza. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Fernández. González. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Jairo González. Balón cargado de peligro. Esa pelota al traveseño. Qué pelotita que salvó el poste, por favor. A respirar tranquilo, arquero. Bárbaro en el anticipo. Y otra clara oportunidad para marcar la diferencia. El palo. No, acá no pasa esa pelota. Hermosa asistencia y peligro. A darle la pelota. Podrán empatarlo desde el córner. Bien. Es un cambio adecuado, queda claro. Hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo. Córner al corazón del área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. González. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Pablo González. Esa pelota que va por la banda. Y con elegancia revienta la pelota. Otra vez. Martínez. Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba ese día. Esa pelota que va por la banda. Y después de la entrada, la pelota lateral. Se viene un jugador de recambio en la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Juan Delgado. Claudio Baeza. Jairo González. Desde ahí le pega. Ha llegado bien el juego del contrario. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnico. Jairo González. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. ¡Vamos! Muy pocos minutos para el final del partido. ¿Quién quiere asumir los riesgos? Ahí se viene y lo va a tener. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Marito apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. ¡Vaya ambiente! Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Es un genio pasando la pelota. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¡Vamos! Crucial intervención para quedarse con la pelota. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Con esto lo liquida! Enorme arquero arriba del arco la pelota. Se está terminando el tiempo. Acá puede venir el gol que definitivamente sella la victoria. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ese balón que sigue con vida. A mí me parece, Marito. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. En el fútbol todavía vale aquello, Mario, que dice que al final del partido tenés que marcar más goles que el rival. Y está clarísimo. Aparte fueron más precisos, Fernando. Es un deporte este que se gana con goles. Y esto lo han conseguido. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente.